Unos ojos más lindos no he visto, tu hada me roba la calma, tu boquita besarla yo quiero, tu carita quiero acariciarla, nervioso sería si no digo, quiero yo hacerte el amor, en una luna de plata. Quiero estar una noche contigo, y el respeto perderte en mi cama, despertar en tus brazos dormidos, y me pures las penas del alma. Puede ser que te parezca tremido, lo que yo te expreso en mi canción, la pasión, el amor y el deseo, donde adentro de mi corazón, no aceptas, te juro me muero, dime que si te lo ruego, princesita, tenme compasión. Quiero estar una noche contigo, y el respeto perderte en mi cama, despertar en tus brazos dormidos, y el respeto perderte en mi cama, y el respeto perderte en mi cama. Si es pecado querer tu cariño, penitencia le pido a mi Dios, pero yo quiero estar en tu unido, entre el acto de todo mi amor. Gracias.